Muy buenas a todos, Saffia de Guías Varias con vosotros, estamos con Boombich y en este vídeo vamos a ver la fase 12 del Mega Cangrejo. Es un contenido bastante nuevo, apenas tiene un día y estamos descubriendo cosas nuevas. Bueno, para empezar, en el vídeo anterior descubrimos que cuando fallas y te matan todas las tropas, cuando vuelves a hacer otro intento, otro try, pues las defensas enemigas se quedan destruidas tal como les habías dejado, por lo tanto, se puede ir penetrando poco a poco en lo que es la zona hasta llegar al cuartel. Por lo tanto, ahora estamos viendo también aquí que los ataques que se pueden hacer, que están limitados, veis que podemos hacer 6 de 7, se van recargando con el tiempo. Entonces, esto nos da una idea, que es, pues mira, por ejemplo, esta es la base de enemiga de la fase 12. Es muy tocha y conforme vemos aquí, si soltamos nuestras tropas, yo creo que a la primera va a ser muy complicado que nos lo carguemos. Imposible no es, pero vamos a salir muy hechos polvo y luego nos va a tocar reponer tropas, gastarnos dinero o gemas para continuar y demás. Entonces, la idea que tengo, ya que los ataques se van recargando, el número de ataques, es atacar con la cañonera, retirarme y volver a atacar sin que mis tropas se debiliten. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pero previamente vamos a topar la estatua de la energía y la vamos a duplicar. Este 39% que tenemos aquí de energía por estatua, pues lo amplificamos durante 3 horas al doble y ahora tenemos la energía de la cañonera subida a un 78%, que es una barbaridad. Y ahora con esto sí que vamos a hacer un ataque solo de artillería. Como mucho, soltaremos las tropas un poco para reventar esta zona de aquí de delante, pero enseguida nos vamos a retirar. Venga, vamos a atacar. No hay ningún lanzacohetes ni tampoco hay conmocionador. Queremos reventar este grupo de torres que hay aquí. Todas estas torretas, pues mira, de dos. En esta intersección de cuatro, van fuera. Y aquí, pues, realmente queremos cargarnos estas dos únicamente, ya que lo que nos vamos a hacer con esta base es hacernos un pasillo por esta zona de aquí para acceder a lo que es el cuartel, el meganúcleo. Bien, aquí con el lanzacohetes vamos a tirar en esta zona porque aquí hay muchas minas aturdidoras y queremos que reviente la mayor cantidad posible. Bueno, prácticamente casi todas las hemos dejado hechas polvo. Vamos a utilizar otro. Así que lanzan ahí los debuses. Perfecto, listo, ya se queda. Y ya tenemos el pasillo casi casi creado. Ahora vamos a tirar aquí, a soltar estos bichos y también a ver si esas minas aturdidoras van fuera. Pues sí, han ido las cuatro fuera. Perfecto, un poco lo que queríamos y tenemos los morteros debilitados, que de esos se han encargado los bicharracos. Bueno, el pasillo lo tenemos medio creado a falta de los morteros. Y bueno, aquí con dos pepinazos también van estas tres torres fuera. Venga, a por ellas. Y bueno, ahora nos vendría bien tirar obuses por esta zona de aquí de minas porque esto está plagado. Y luego esto de aquí también porque aquí va a salir bastante energía gracias a estos contenedores que hay aquí. Que pepinazos bastante fáciles. Mirad, mirad, de un toque van fuera y nos han llenado un poquito de energía. Y ahora pues con eso podemos tirar otro... Aquí hay un minabum que no vamos a malgastar. Bueno, pues aquí también tiramos. Y ahora como mucho podríamos hacer, soltar aquí tropas para cargarnos esta zona de morteros. Y enseguida nos retiramos para tener otra vez la cañonera a tope y acabar de reventar un buen trozo. Bueno, vamos a soltar aquí tropas. Vamos a esperar un poquito de distancia. Venga, ya. Bueno, vamos a perdir aquí un poquito. Bueno, ya hemos tenido dos bajas que era lo que no queríamos. Este es inevitable. Bueno, nos retiramos ya. Vamos a estar poniendo un poco la cosa seria. Perfecto. Pues nada, vamos a reponer dos zucas. Son cinco gemas. Las pagamos, no hay problema. Cinco gemas no es nada. Y bueno, aquí el mega cangrejo, pues mira, ahora en vez de seis de siete tenemos cinco de siete. Y de aquí, no hay catorce minutos, se nos añade un ataque. Por lo tanto, no hay ningún problema en hacer esto que acabo de hacer, que parece que sea una lamerada, pero no es así. Es perfectamente válido, no hay ningún problema. Ni es trampa ni nada. Bueno, ahora, pues nada, ya puestos de aquí, tendríamos que cargarnos de esta metralladora, ese mortero. Y ahora tenemos suficiente energía para acabar de hacernos el pasillito que queríamos. Venga. Esta metralladora, fuera. El mortero también. Aquí, pues podemos tirar con... No, aquí está la intersección. Vamos a aprovecharla. Perfecto. Y ahí yo creo que no nos llegan, conforme queremos atacar el cuartel, cuando hagamos focus, que será por esta zona, vamos a reventar todas esas minas. Bueno, se ha quedado medianamente decente por donde queremos penetrar. Y aquí, pues podemos tirar otra rista de dos buses. A ver cómo se queda. Esta parte del torre está afuera. Otra también. Y bueno, las ametralladoras no hacen tanta pupa. Pues esto está ya prácticamente... A ver, la mina boom esta la estoy mirando todo el rato de reojo. Fuera. No quiero verla. Buah, perfecto. Bueno, esto se ha quedado al pasillo. Ya ha creado. Pues vamos a llevar a nuestras tropas a esta parte de aquí. Mira, vamos a gastar. ¡Ostras, se me ha ido el dedo! Buah, qué lástima. No pasa nada. Tenemos bastante energía. Vamos a soltar estos bichos racos. A ver si se comen el mortero. Sí, el mortero se lo comen. Y la torre casi casi también. Y a lo mejor la ametralladora, como tiene muy poca vida, ¿es posible? Sí. Pues perfecto. Nos están aquí abriendo un poquito de... Bueno, el lazo ya más simple lo va a hacer todo el juego. Eso ya va a ser un poco inevitable. Pues nada. Ahora sí que ya soltamos tropas. Y nos las llevamos a este rinconcito. Aquí. Venga, todas hacia allá. Y bueno, estas torres son las que van a dar un poquito de problemas. Pero las vamos a aturdir y ya está. Bueno. Venga, que empieza la acción. Venga, lanzallamas. Vamos en principio a aturdir únicamente las torres. El lanzallamas no me da miedo ya que tenemos médicos. Me van a curar. Pero nada. Focus. Va, ese cañón no había contado con él. Venga. A por él. Venga, aturdimos todo esto. Ah, no hay ningún problema. Esto está dominado. Este cuartel estamos bajando muy fácil. Venga, pues ya está reventado. Pues fijaros que sencillo es hacer la lamerada esta. Bueno, que no es lamerada, no es un truco, como hemos dicho. De utilizar en un primer try solamente artillería o incluso en dos. Ya veremos en las posteriores fases como... Si habrá que hacerlo varias veces esto. De utilizar la cañonera únicamente y retirarse. Pero es un truco que... Vamos, muy válido. Seis gemas de hielo, que bien me van a venir, por cierto. Y nada, con esto la fase 12 del megacangrejo queda superada. Venga, reparamos. Ya ves, un matón únicamente y un par de zucas antes. Está genial. Pues nada, en el próximo vídeo ya veremos la fase número 13. Pero vamos a ver si es muy complicado o qué. Si os ha gustado este vídeo le podéis dar al like y a suscribirse. Y os espero en el próximo. Venga, hasta otro amigos.